Un balance positivo dejó el primer fin de semana de la cuarentena en la localidad. Alcaldía, entes de salud, policía, bomberos y demás apoyaron las campañas de prevención al ingreso del municipio, verificando que los conductores del área rural y campesinos tuvieran en cuenta las medidas de protección. Además, conozca cómo aplicar el pico cédula. En Jardín, las autoridades continúan con la vigilancia del cumplimiento de la cuarentena durante el fin de semana se realizó un puesto de control al ingreso del municipio invitando a pasajeros y conductores de vehículos particulares y transporte de área rural la importancia del autocuidado. Es decir, decíamos que solamente debía salir una persona por familia y así se hizo. El campesino puede salir a vender sus productos, sus cosechas, porque tiene que vivir de eso. Se les dijo que ojalá el adulto mayor se quedara en la casa, las mujeres y los niños también. Hoy jueves solamente llevamos seis comparendos. El comparendo es bastante costoso, el comparendo vale 936 mil pesos. Eso es por orden del gobierno nacional. Así que le pedimos a la gente evitar. La idea no es colocar comparendos, pero si se les llama la atención que inmediatamente se vayan para las casas. El control del municipio lo hicimos con el tránsito, la policía, el ejército. También que ya tenemos ejército en Jardín. Otra vez nuevamente 16 soldados nos están colaborando mucho. Y también tengo que agradecerle a los empleados y contratistas de la administración que de verdad, de manera muy solidaria, han regalado el tiempo de ellos porque estuvieron trabajando sábado, domingo, lunes festivo y todos los días me han estado colaborando para hacer esos controles. Además, se continúa con los controles a hoteles, hostales y pamioteles para verificar el cumplimiento de la cuarentena de los viajeros nacionales e internacionales que habían regresado del extranjero y que llevaban menos de 14 días en el país. Según la administración municipal, hay 85 servicios de hospedaje cerrados. Además, el pasado martes, día en que finalizó la cuarentena por la vida e iniciaba el aislamiento obligatorio nacional, muchos de ellos salieron de la localidad. Ellos han ido saliendo. De hecho, el martes, que era una oportunidad para que el extranjero o el jardineño o el turista, más bien el turista saliera, porque fue una de las excepciones que hizo el decreto del presidente y también el de la gobernación, es que la persona se podía regresar a su casa o por fuerza mayor irse del municipio. Entonces, el martes se fueron 42 extranjeros y nacionales que estaban en Jardín. Aprovechamos que logramos con don Jaime, el gerente de transporte suroeste, se habilitó un bus y se llevó 42 personas, algunos de ellos extranjeros y otros que iban para Medellín. Entonces, ya han ido saliendo de los acuartelados de 14 días, ya casi todos se están cumpliendo después de estar aislados por el tema de que podrían tener un coronavirus. También la mayoría de hoteles está cerrada. Solamente unos pocos que tenían unos turistas ahí se quedaron, por supuesto, con hechos. Jardín implementó el nuevo decreto presidencial 457. A este se le anexaron otras medidas, como lo es el evitar que los jardineños salgan a mercar el mismo día. Para ello, deben tener en cuenta el pico cédula, que depende del último dígito en que termina cada cédula de ciudadanía. Solamente pueden salir, por ejemplo, los lunes el 0 y el 1, martes el 2 y el 3, miércoles el 4 y el 5, jueves el 6 y el 7, y viernes 8 y 9. Y el fin de semana, sábado y domingo, lo dejamos para los campesinos. Así que los del pueblo, por favor, si tienen que salir a comprar mercado o a la droguería, salgan ese día que le corresponde el pico y placa. Y así de verdad seguimos con la disciplina, que nuevamente digo, muy agradecido con los jardineños que han acatado. Las medidas deben continuar. En el momento se han realizado siete pruebas para coronavirus. Se espera salgan negativas. Los resultados todavía no han llegado, por eso tiene que ir hasta Bogotá y estaban como algo estancados. Pero ahí están los tres que deben de llegar hoy o mañana, pienso yo, y se hicieron otros cuatro pruebas. Estamos pendientes de que nos lleguen los resultados, ojalá negativos, pero decirle a los jardineños que de toda manera nos tenemos que cuidar. O sea, uno no sabe, si alguno de esos sale positivo, esa persona con la que se haya relacionado, pues estarían en peligro las demás. Afortunadamente esas personas, por supuesto, están aisladas. Según la alcaldía, el balance ha sido positivo. Se han acatado los requerimientos de la emergencia sanitaria. Por ello, agradece tanto a campesinos como a los locales y recomienda no bajar la guardia.